Música Vamos a apagar ya la berenjena Porque ya eso está ¿Cómo tú sabes que está? Porque yo saqué un pedacito, lo dejé afuera que se enfriara un poquito y lo mastiqué y lo moví y vi que sí, que no está blandito que se desbarata, pero ya está que tú te puedes comer esa berenjena Pero yo no lo probé, tú me tienes que dejar Déjame darte un poquito, déjame ver Mira, yo te voy a dar un pedacito Pero no caliente Mira Maruchi Mira, un poquito Te lo voy a dejar ahí, cuando se enfríe Tú lo pruebas Entonces eso tiene que estar bueno de sal Como yo sé, sí, eso tiene que ya estar en su punto de sal Yo voy a coger esto y voy a poner el colador Voy a coger un colador, lo voy a traer aquí al fregadero Voy a quitar el agua Me lo llevo Cuidado si te quema, Mayra Le falta sal Le falta sal Bueno, pero se la vamos a echar ahora cuando la ponemos en punto Perfecto Ay, perfecto, Tensia Perfecto No había dicho perfecto en el día de hoy Fíjate como las semillitas se fueron al fondo Mira, mira Ay, sí, eso no sirve para más nada Yo la voy a sembrar Se siembra No, no, ya después que están calientes, ¿no? Yo nunca había visto que Ahora Si la mata de berenjena no fuera tan reguerosa Un reguero de lo que hace Mira, mira Marucci Ya está, la berenjena está escurrida Bueno, aquí está tu ají picado Ok, pues vamos a hacer esto Echa tu ají ahí Ok, ¿dónde? Aquí Y yo voy a echar ahora la cebolla también Mira Voy a echar la cebolla Ok, cuando tú termines de ello Tú echas el ají Ok Entonces, ¿eso qué se hace ahora? Ahora vamos a echar ahí también la berenjena Y vamos a echar todos los ingredientes que lleva Y la vamos a mezclar Y el queso También, tú vas a ver Es como si fuera un pasteloncito Vamos a hacer Ay, pero eso se va a quedar bueno Ok Entonces Además, Hortensia ¿No es un plato caro? No Este está muy bien Este es un plato que está muy bien Así Voy a coger ahora Hojas de De albahaca Necesito media taza Media taza ¿Media taza de hojas de albahaca? Sí Ay, mi madre Aquí tengo Las que están aquí Hay que picar más Si esto no me da Yo creo que yo tengo más albahaca por ahí Sí, ven, vamos Ven Aquí está, aquí está Te lo dejo de este lado aquí Ok, ya tiene Entonces Si está bien escurrida la berenjena Necesito Necesito una Una Mira Ya Entonces Es media taza Yo creo que sí Que esta media Le quité los palitos A la hoja Y eso sí es fácil O sea Una La albahaca Uno le da Como si fuera un bollito Así Entonces Lo va cortando ¿Te fijas? Bueno, entonces ¿Qué? ¿Te ayudo con eso? No O sea Cuando eso Voy a ver Que esté bien escurrido Lo puede echar Donde mismo echaste el ají Y la cebolla Puedes echar la berenjena En el bowl Ok Mira Aquí estoy partiendo Mi berenjena Cógelo con otro Está caliente No, no, no No está caliente Fíjate que no tenga agua Ok Y échalo ahí Si usted tiene otro coladorcito Usted puede hacerlo en otro colador Claro En el colador que usted tenga En el que usted tenga Porque Ese es el mejor El que usted tenga Sí Eh, ¿cómo que se llama? Fermín 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 Sí ¿Qué es lo que mejor? El que a usted le guste El que a usted le guste Eso es lo mejor Y lo que usted tenga Ok Todavía queda agua Ok Pero déjame entonces traerte el bowl Para que te sea más fácil Lo voy a traer Lo pongo aquí Uy, pero todavía eso está botando agua Sí, pero está bien ¿Está bien? Sí Échalo, Maruche Voy Échalo Entonces Mira, le voy a poner ahora La hojita de albahaca Me llevo esto Sí, eso te lo puedes llevar Y vamos a ver Qué otras cosas Tengo que ponerle Lleva también Ahí el diente de ajo majado ¿Dónde está? Míralo ahí Hay que echarlo Dos, dos Aquí está el ajo majado Mira, mira, mira Que eso le da muy buen sabor Ay, cómo huele Es fácil Entonces Con la cucharita de medir Tres cucharadas de aceite de oliva Le voy a echar también Mira Bueno, ya Una Mi departamento está limpio Listo Dos Ay, qué rico Y tres cucharadas de aceite de oliva Entonces Una cucharadita De orégano seco Ese lo trajimos Tú te acuerdas De arroyo frío Una cucharadita de orégano Qué rico Eso fue Eso fue No, ese fue La hojita fresca Sí Y entonces yo lo que hice fue Que la dejé secar Lo sé qué Y después Pero lo secaste natural Porque se seca natural Perfectamente bien Y entonces ya Solamente me queda poner Un poquito de pimienta Que es al gusto Un poquito, ¿verdad? Un poquito de pimienta Y tú decías Que le hacía falta un poco de sal Vamos a ponerle entonces ya Así Entonces ahora se mezcla todo eso Entonces ahora se mezcla todo eso Vamos a ponerlo aquí Sí Mézclalo Vamos a ver Y yo voy a ir recogiendo Todo esto que está aquí Tiene muchos aromas Déjenme decirle Muchos aromas tienen Ok Entonces Mayra Lo que Mayra mueve eso Que se una todo Que se una bien Pero yo no quiero Matratar mucho la verengena Pero hazle así Como si fuera un movimiento envolvente Sí Déjame hacerte uno Y tú así Así que estoy haciéndolo Exacto Sí Bueno Ok Mayra Pero yo te he depositado Mi confianza hoy a ti Total Mira la cara Yo no le vi Estoy ¿Eh? Con los ojos cuadrados Sí Aquí está esto Y sigue Sigue Mayra Mira Aquí tenemos esto Entonces este es el El pai de centero Hortensia Sí Ok Dijimos Fíjense que no tiene tomate esto No tiene tomate No tiene tomate No tiene tomate Tiene las tres libras De Las tres libras Tres libras de berenjena Tiene dos dientes de ajo Tiene dos dientes de ajo majados Y en lo que tú mueves eso Y vamos a repetir en el próximo segmento Todos los ingredientes Entonces lo que vamos a hacer es un datico curioso Ok Es un alimento indispensable en la dieta del diabético Ya que presenta un gran poder saciante Sin aportar prácticamente hidratos de carbono Muy bien O sea tú comes Te sacias Te sientes que has comido Sin tener hidratos de carbono Y no te engordas Esa es la palabra Bueno pues entonces Ahora lo que tenemos que hacer Es coger el pai Este que tenemos aquí Y entonces ahora es que le vamos a poner ese queso Por adentro Entonces ponemos un pai Que es un nueve Nueve por trece Ajá Déjame pasarle un Porque cuando lo lavaron Como quedó medio Como Y aquí está un poco caliente todavía O sea como que quedó opaco Ok Y aquí lo arreglo un poquito Ok Y Si vamos a ponerlo aquí mejor Sí ajá Ahí se ve mejor Entonces Vamos a coger Y vamos a echar La mitad La mitad Déjame ayudarte aquí Yo Tiene aromas Muy ricos Dice un nueve por trece Pero yo lo pudiera hacer En uno un poquito más pequeño Yo creo Pero Ahí tenemos Y cuánto tiempo se hidratará eso En el horno Eso hasta que se derritan los quesos Entonces Sí Mira tú ves Yo pongo ahí Una camada De berenjena Si usted aumenta La cantidad de berenjena Aumenta la cantidad También de ingredientes Y le puedes poner Un ajicito rojo Bueno También se vería bien Y así se le ve Como gracioso Pero tú sabes que no Que se ve más fino Así Ok Que cuando se cocina Se va a ver así Exacto Entonces ahora Era media taza De cuál queso Era Déjame ver Déjame ver Dice que es media taza De queso parmesano rallado Y media taza De queso mozzarella Pero Pero usted puede ser Espléndida con eso Sí Y sale una moña Uno le pone por ejemplo Con moña Sí Claro Media taza Yo puedo poner un poco Pero yo voy a ser espléndida Yo voy a ponerle queso mozzarella Yo le voy a poner queso mozzarella Y le voy a poner Mira Sigue Sigue Porque tengo Ah pero no le puede poner un poquito por arriba No y entonces voy a coger también Adornando Queso parmesano Mira aquí Entonces La verdad que se ve bien Pero si usted no tiene ese queso Le puede poner Es que usted Si ella te lo acomoda Se acomoda No se apure Que no va para ningún sitio Ahí hago esto Mira mira Pero eso es un plato saludable Mayra Y bonito Saludable si No y está bien Y a mí me encanta la berenjena A mí me gusta también Y a ti A mí también A mí me gusta Me gusta la berenjena Me gusta el queso parmesano Agárrame ahí Espérate Espérate Me gusta el queso Porque tú como que te pusiste a descansar Pero claro Ven cómela aquí Eso está caliente Aquí 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 Ok Ya Ok Saca todo lo que te encuentres Con madre Sí Bueno Aquí tengo Pues mira que sí Esa cantidad yo está Mira Para un paire 9 por 13 Ahora le podemos poner más quesito Por arriba Claro Eso es lo que vamos a hacer ahora Entonces ahora vuelvo otra vez Le pongo un poco de mozzarella Mira Pero que rico se va a ver eso Mira Analícelo por separado Queso mozzarella Bueno Queso Rayado Del que usted tenga Parmesano Sí Bueno Naturalmente Si usted lo que Cada cosa Va a saber Según la calidad De lo que usted le ponga Pero Mira Y aquí le voy a poner Un poco De parmesano Ya Sí O un poquito más Ya Ya Porque después dicen Después dicen Que nada más No Tú sabes lo que me dijo un señor ¿Qué? Saliendo de la iglesia Óyame Usted es la que cocina Digo yo Sí Yo soy la que cocina Me dice Pues mire Las recetas que usted da Son de clase media alta Me dijo ¿Qué dijeron? Y yo le dije No Pero si nosotros hacemos de todo O sea Así que ya tú sabes Porque parte de lo que uno hace Es basado en un presupuesto Claro Yo no me paso Un presupuesto aquí Porque nos dan a nosotros Sí Vamos Y nos da Así que Y da Y da Y da Nosotros nunca nos hemos metido En lío o en la orden Mira Entonces ahora metemos Nuestra berenjena ¿Por cuánto tiempo quedamos? Hasta que esos quesos se derritan Y queden como ya todo doradito Como hace usted Un pastelón Y nos vamos A una pausa ¡Suscríbete al canal!